Esto es Fábrica de... ¡Zorra! ¿Y estamos en onda? ¡Zorra! Hay que echarle coco. Es trabajo el equipo. Para mí un buen líder no es mandar. Los que fueron seleccionados van a hacer su mejor esfuerzo para ser los embajadores de los valores de Tigre. Y siempre tengo la mentalidad que voy a ganar. El sueño que tiene uno siempre hay que conseguirlo y nunca bajar los brazos. Con el número 81, Eduardo Rivera. Este es el final de este episodio. Fábrica de Garra, segunda temporada. Sin lugar a dudas, un programa que tuvo de todo. Bienvenidos a la segunda temporada de Fábrica de Garra. El reality donde miles de niños y niñas de todo el país harán todo lo posible para convertirse en los nuevos embajadores nacionales Tigres. Este año tendremos pruebas más exigentes y dinámicas espectaculares donde se pondrán a prueba los valores de Tigres. Contaremos con la presencia de invitados muy especiales. En cada ciudad, el jurado elegirá tres finalistas, no solo por sus habilidades futbolísticas, sino también por los valores que demuestren en el campo. 22 participantes viajarán a Nuevo León para cumplir el sueño de trabajar como profesionales. Todos tendrán su chance. Solo 11 se convertirán en los nuevos embajadores nacionales Tigres. Yo soy Claudia Lizaldi y haremos este viaje juntos de principio a fin. Bienvenidos. Somos una pasión que inspira. Esto es Fábrica de Garra, segunda temporada. Fábrica de Garra Fábrica de Garra ¡Estamos en Ensenada y ya llegó la fábrica de Garra! ¡Que nos vengan a ver! Oiga señora, ¿su hijo es bueno? Sí. ¿Sí la arma? Claro. ¿No se conocían? No. Bueno, pues van a ser rivales. Sí. ¿Está bien? ¿No pasa nada? Bueno muchachos, ¿están listos? ¡Sí! ¿Ya quieren jugar fútbol? ¡Sí! En el capítulo de hoy, nuestros pequeños Tigres enfrentarán tres instancias de eliminación. Comenzaremos con partidos donde el jurado evaluará sus habilidades en el campo. También conoceremos de cerca sus emocionantes historias de vida. Mi sueño es llegar a ser un gran futbolista. En la segunda prueba, los participantes deberán demostrar uno de los valores que todo tigre debe tener, el trabajo en equipo. En la prueba final, la destreza y la precisión serán fundamentales. Comenzamos un episodio más de Fábrica de Garra, segunda temporada. Hoy llegamos hasta la Academia Tigres-Cemex en Ensenada, Baja California. Es un placer estar aquí y les quiero presentar a nuestro jurado del día de hoy. Una verdadera celebridad de Tigres. Fue el capitán del equipo que consiguió los dos primeros títulos de la institución. Actualmente es el director de Academias Tigres y presidente de nuestro jurado. Vicente Muguié. Todo un especialista de la portería fue entrenador de porteros del primer equipo de Tigres en el cuerpo técnico de Tuca Ferretti y actualmente trabaja con las fuerzas básicas del club. Estoy feliz de recibir a nuestro jurado el día de hoy. Como siempre, nuestro amado, adorado y gran maestro, Batocletti. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Claudia? Feliz. Gusto en saludarte. Con la expectativa de lo que pueden hacer estos niños al ratito y deseándole la mejor de las suertes a todos. Tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Una de las voces jóvenes del deporte, conductor Tigre de Corazón, conductor de Zona Tigres. Un placer recibir a Andrés Baca. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. La verdad, contento de estar acá. Y bueno, decirle a los muchachos, hoy el valor que vamos a practicar es el trabajo en equipo. Tigres, más allá de buscar, quizás a un gran jugador está buscando personas con valores. Cuando lo disfrutas, cuando lo sientes, cuando te apasiona algo, lo acabas por hacer mejor. Manuel Viniegre está con nosotros. Bienvenido. Canterano Tigre, es un honor tenerlo aquí. Debutó en 2007 en la primera y es tricampeón con el equipo. Es muy querido. Gracias. Hoy revivo mi niñez y me emociono igual que ustedes hoy. que lo disfruten bastante porque mis pruebas no fueron así de bonitas como esta. Bienvenido. Bienvenido. Nos encanta tener aquí al profe Munguía. Muchas gracias, Claudia. Bienvenido, profe. Muchas gracias, Claudia. Encantado de estar aquí con ustedes y hagan todo por quedarse con Tigres. Muchas gracias. Bienvenidos. Jurado de lujo el día de hoy. Estás viendo Fábrica de Garra. Este 6 recupera mucho, ¿eh? Qué golazo. ¿Viste cómo remató? ¿Cómo remató? Qué golazo. Una técnica. Chávez es el que más me gusta de todos, ¿eh? Tiene muy buen toque. Yo me llamo Giovann González Cera. El trabajo en equipo es pasarla, llevarte bien con tus compañeros. Si yo gano, le dedicaría toda la victoria a mi familia por todo lo que me ha dado. Lo que me gusta del 86 es que siempre le está pidiendo. O sea, no le da miedo. ¡Sin foul! El fútbol es mi pasión porque desde niño yo jugué y fui detrás de un balón. ¿Qué siento cuando entro a la cancha? Pues siento que un día más de lograr mis sueños, que sigan sus sueños, nunca se den por vencidos, que si lo logran, pues lo van a conseguir con gano. ¿Cómo te llamas? Aarón. Aarón, le pegas fuerte, ¿eh? Te voy a dar un consejo. El pie de apoyo debe ir a un lado del balón y le pegas un poquito abajo para que alcance la larga. Pero que vaya largo. No quieras meterla al ángulo. En medio, pégala. Traele por ahí un poquito abajo para que trates de librar la barrera, ¿sí? ¡Bien, portero! ¡Ey, otra vez, otra vez! Apóyate, apóyate. Ahí está, Rafa Márquez. Muy bien, viejo, ¿eh? Ahí está muy bien el juego aéreo, nada más chécate, no te salgas mucho de tu zona. Ahorita van ganando, entonces cuida tu marcador, pero estás jugando muy bien el juego aéreo. Mi nombre es Eduardo Elías Rincón. A mí me gusta mucho el fútbol porque me ha hecho ser muy feliz, he conseguido muchos amigos, siempre he tenido duras etapas, pero siempre las he superado. Buena bola. Buena. El 147. Aparte, recupera bien y para la edad que tiene la idea. Te digo, no perdió ni un balón. Yo me llamo Ramón Aguilar. A mí me gusta el fútbol porque se me hace que sea el mejor deporte. Para mí, el trabajo en equipo es cooperar todos en algo, que todos estén de acuerdo. Ese juega bien. Tenemos un hermoso día en Ensenada, Baja California. Los partidos se están desarrollando, los niños vienen con todo el día de hoy. Pronto conoceremos a los seleccionados, pero antes los invito justamente a conocer la historia de uno de nuestros niños seleccionados del programa anterior. Mi nombre es Angeli Jimena Cueva Leal. Yo vivo en Zapotiltí, Jalisco. Mi sueño es llegar a ser un gran futbolista. Y yo sé que lo puedo lograr. Cuando empecé, sí me empezaron a hacer un poco de bromas, pero ya pasó el tiempo y ya era normal. No me decían nada. A veces soy yo con los puros niños. Pues yo me siento afortunada, la verdad, de tener una hermana como ella, porque pues ella, su sueño es jugar y ser como su ídolo cristiano Ronaldo, que es un jugador, pues, estrella. Y ya, pues ella sí lo está logrando, yo digo. Me gusta jugar en la posición de defensa en la central, porque a mí no me gusta que pasen a meter gol. Por eso me gusta la defensa central. Mi ilusión es de que ella hasta donde sea feliz y que logre lo que ella quiere. Porque yo como mamá no le puedo decir yo quiero que seas esto. Yo lo que quiero es lo que ella quiera. Con eso yo voy a ser muy feliz. El Tigre sabemos bien que el fútbol es un trabajo en equipo. Trabaja siempre en equipo, encima de tus individualidades. Señores del jurado, es momento de hacer la primera selección. Ya los chavos demostraron que traen fútbol, pero ahora, pues, toca la parte más complicada. Bueno, como dice Rudy, toca la parte más difícil. Al margen de quién se quede o quién se vaya, los quiero felicitar a todos, pues, todos le echaron muchas ganas. Algunas veces podríamos pensar que la vida es injusto. Yo hoy en día soy narrador, pero muchas veces caí. Por favor, no dejen de soñar. ¿Qué les puedo decir? Así como ustedes yo estuve y que nunca se olviden de los valores y principios que, pues, bueno, como personas nos forjan. Entonces voy a ir nombrando yo cinco jóvenes. 148, José Mejía. 147, Ramón Andrade. Y por mi parte, el 29, Abraham Bustamante. Y voy a empezar, bueno, con el número 41, Adolfo Hernández. Número 86, José Bueno. Y el último, por mi parte, el número 84, Eduardo Elías. Número 49, Carlos Rivera. Por mi parte, el 127, Andrés Gutiérrez. El 81, Rayleigh Canseco. El número 5, Jován Cera. Y el último, muchachos. El número 110, Adón Hernández. Y a los jóvenes que no tuvieron la suerte de pasar a la siguiente etapa, este es un reto más que nos va a poner la vida. Síganse preparando. Felicidades a todos. Me sentí muy feliz. Me sentí muy triste porque no quedé, pero sí, echarle más ganas para tener más posibilidades. Yo sentía que iba a quedar porque yo le eché todas las ganas que tenía. Y vi que yo era mejor que otros compañeros y que le eché más ganas. Ahora volvemos con más fábrica de garra. Van a avanzar conduciendo el balón hacia aquella portería. Ahora sí, ya la vio, va. Buena, buena, Cheparro, buena. Tenemos la ardua tarea de decidir dos por tres de ustedes. Estamos en Ensenada y ya llegó la fábrica de... ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¿Viste cómo remató? ¿Cómo lo remató? Que vaya al arco. No quieras meterlo al ángulo. En medio, pégalo. Y no permitan que la gente les diga que no se puede. Seguimos en fábrica de garra, segunda temporada. En la segunda prueba, los participantes deberán demostrar uno de los valores que todo tigre debe tener. El trabajo en equipo. Tenemos este par de esquís aquí. Los esquís azules y amarillos. Como pueden ver, cada uno de los esquís tienen unas correas en las que cada participante va a tomar, van a avanzar conduciendo el balón hacia aquella portería. A la altura de los tres palos blancos que vemos ahí, ustedes tienen que tirar a gol. Esto lo hace un poco más difícil porque los balones tienen agua dentro. Entonces, tienen ustedes que coordinarse y hacerlo bien. ¿Entendido? Sí. Muy bien. Mano y pie. Las dos juntas. Eso. Ponganla. Ponganla derecha. Eso. Apoyan todos. Eso. Apoyan todos sus pies en la otra. Apoyanse. Mano y pie. Corran para atrás. Ahí le pegan fuerte. Levanten. Levanten. Mira nomás. Avanzaron mucho. Mira, mira, mira. Mira. ¡Gol! 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 Como en el fútbol, no necesariamente hay que llegar adentro del arco para meter el gol. ¿Quién ganó? El grupo que estaba más atrás. ¿Pero por qué? Porque pensaron que podían golpear desde ahí y lo intentaron en el fútbol desigual. Aparte, sí. Siguieron muy bien las instrucciones, agarraron bien el ritmo y le pudieron pegar bien a la pelota desde más lejos y anotar el gol. Me pareció divertido. Nosotros hemos que hacer en equipo, todos comunicarnos y todos estén en conjunto y eso no es un tiempo. Sí, nos caímos. Todo fue muy divertido porque trabajamos en equipo y en equipo todo es más divertido y más sencillo y fácil. ¡Gol! ¡Golazo! El jurado está analizando muy de cerca quiénes se identifican mejor con los valores de Tigres, pero fundamentalmente con el trabajo en equipo. Quiero presentarles mientras tanto otra de las historias de nuestros ganadores del programa anterior. Soy de Monterrey y me estoy quedando en Guadalajara por cuestión de trabajo de mi papá. Tengo dos hermanas. Mi hermana mayor tiene 15 y mi hermana menor tiene 9. Nosotros vivíamos en Monterrey. La empresa me ha dado una oportunidad de venirme a Guadalajara a aperturar una sucursal acá. Se me hizo muy difícil el cambio para los niños más que todo. Es un niño muy noble, muy bueno y lo apoyo porque tiene muy buenas calificaciones. Le encanta mucho el fútbol y ya llegó ahorita a apasionarse. No tiene carrito ni monito. Nunca en su vida desde bebé, pura pelota. Me gusta el fútbol porque expreso mis sentimientos. El 81 toca bien. En Fábrica de Garra, pues ahí cuando me lo dijeron, pues estuve feliz. 81, Eduardo Rivera. ¿Cómo podría describir la emoción? Ver que cada fase iba mi hijo. Le pedí a Dios que me diera esta oportunidad y me la dio. Acá estaba yo llor y llor y yo que emoción y que no sé qué. Mi esposa me dice, es que estoy llorando. Le dije, imagínate cómo estoy yo. No, no quepo. Y me dijo que está muy orgulloso de mí. Mi hermano me dijo que también está súper orgulloso de mí porque mi esfuerzo y todo me llevó a la gloria. El trabajo en equipo no solo es importante para el fútbol, es muy importante para la vida. Es muy importante para el trabajo, es muy importante para tener orden y disciplina en la casa. y hay veces que cuando queremos hacer las cosas individualmente, sobre todo en el fútbol, sí, en este caso, normalmente nos termina ganando a lo mejor un equipo que tiene menos calidad que nosotros pero que trabaja más ordenadito. Vamos a nombrar ocho que serán los que van a pasar a la siguiente ronda. El 147, Ramón Andrade, que fue elegido por el hecho de que estaba en primer lugar ahí en el trabajo que estaban haciendo, se colocó en el segundo pero siguió dando órdenes y siguió participando en beneficio del grupo. Felicidades. He elegido también a número 5, Jovan Cera. También me gustó mucho la manera en que trabajaste en equipo, la manera en que te tomaste también las cosas un poco a la ligera. Hacías bromas con tus compañeros, te reías. Creo que al final también es disfrutar, también es relajarnos y mostrar la alegría que lo hiciste muy bien. Por la comunicación efectiva que mostró, elijo al número 84, Eduardo Elía. Abraham Bustamante. Felicidades. Igual mostraste mucha actitud, siempre mucho positivismo, mucho optimismo. Vimos algunas veces que cuando se caían de repente nos bajaban la cabeza y se desesperaban, tú mantuviste la calma y siempre transmitiste eso a tus compañeros. lamentablemente, por decirlo de alguna manera, pues vamos a tener que decidir en que se queden tres, pero tenemos otro trabajito que ahorita sí va a ser con balón de verdad, entonces, suerte para todos. Pues me siento muy triste porque yo quería pasar, pues en la vida cotidiana hay que luchar y pues una derrota es un nuevo comienzo. Aquí estoy con nuestros ocho preseleccionados, vamos a ver qué piensan. ¿Tú cómo te sientes? Pues muy feliz, alegre y orgulloso. Orgulloso por todo el trabajo y el esfuerzo que he hecho para terminar entre estos ocho. Pues así, un chico más que trabajó por sus sueños, voy a invitarlos a conocer su historia, es uno de nuestros tres seleccionados del programa anterior de Fábrica de Garra. Mi nombre es Zahid del Río García, significa que seré alguien grande. Zahid siempre donde vas es un niño que jala a los demás niños. Yo estoy orgulloso de ser mexicano y a través de jugar el fútbol ayudar a las personas a ser un buen ejemplo. En el caso de Zahid es un líder nato, desde que él llega los niños lo están buscando. Mi persona favorita es mi abuela. Pues a mi abuela conseguirle una casa o un carro para cuando va a su huerta, pues. Mi abuelo también era muy valiente. Una vez le dijo a su ayudante que iba a ir al rancho y le dijo que no fuera. Fue solo y ahí lo mataron. yo creo que mi hijo todavía no supera que su abuelo haya fallecido a manos de la delincuencia. Para ser un gran futbolista debo de tener mucha responsabilidad. Es un gran reto que me espera. Si me costó trabajo llegar aquí, pues me va a costar más trabajo allá. Mi sueño es llegar a ser un futbolista profesional. Bueno, chavos, estamos en la prueba final de fábrica de garra aquí en Ensenada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar por los aros. Pasamos los aros. Un autopase. No le den muy fuerte porque se va el balón. Velocidad, velocidad, vienen. A la pared. Y sin acomodarse, tiran. Pero no la vuelen. Vamos, ¿están listos? Aguanta, a dónde va. ¿Ahora sí? Claro, buena. Muy buena. Buena, buena, chaparro, buena. Y aguanta, aguanta. Bien golpeado. Ahora sí, ya la vio, va. Listo, vamos con piernas zurda, ¿ok? Venga, vámonos. ¡Qué golazo! Eso. Trata de no aventarte de ladito, trata de ir mejor por ella. Nuestros pequeños tigres han dado todo en la cancha, están realizando la actividad final y el jurado está listo para elegir a los tres seleccionados. Vamos a conocerlos. estamos listos para la decisión final. vamos adelante. Vaca, chente. Difícil, ¿no? Difícil. Muy difícil, jóvenes, la verdad, muchas felicidades, felicitaciones. Sé que es difícil y sobre todo, yo creo que desde que comenzó fábrica de garra, te los digo sinceramente, pero bueno, tenemos la ardua tarea de decidir dos por tres de ustedes. Me toca dar al primer finalista. 147, Ramón Andrade. No, no es de que hayamos escogido cada quien uno. Lo platicamos entre los tres, más o menos los fuimos calificando. Yo los quiero felicitar por su desempeño y yo voy a nombrar a Jovan Cera. Número 5. Bueno, a mí me toca la última nominación. Realmente fue muy complicado. Los felicito a todos ustedes porque hicieron un gran esfuerzo. Mostraron mucho, mucho coraje, mucho empeño, mucho talento, pero la garra la tienes tú. Eduardo Elías, número 84. Pero esto acuérdense que no termina acá. Los que van a ir a Monterrey se tienen que seguir preparando, no crean que aquí ya terminó todo. Y los demás, a seguirle echando ganas. Felicidades a todos. Es que yo pensaba que me iban a sacar al final o al principio porque pensaba que iba a haber personas que iban a ser mejores que yo. Me iba emocionada al conseguir este triunfo y poder ir a competir a Monterrey. que nunca tengo que rendirme, tengo que estar con la cabeza siempre en alto. Tengo que jugar en equipo y apoyar a los demás. Me siento muy bien de haber quedado entre todos los niños que había y le eché todas las ganas. No se pierdan Fábrica de Garra en Veracruz. Es para que ustedes entiendan lo que es el compromiso. Fábrica de Garra